hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy lady navarro y hoy quiero enseñarles a elaborar esta hermosa decoración es supremamente fácil así que si tú quieres aprender por favor quédate súper conectado hasta el final lo primero que haremos es pegar el fondo yo estuve comprando esta hermosa cortina viene en cuadritos en color plateado voy a colocar dos porque el espacio es muy grande entonces la vamos a colocar bien centrada para que no nos vaya a quedar torcida la decoración y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de haber pegado las dos cortinas, finalizamos uniéndolas para que nos quede una sola. Lo vamos a hacer con cinta transparente en la parte de atrás. Para realizar el arco vamos a utilizar globos amarillos en dos tonalidades, pastel y un poquito más encendido. Yo estuve comprando R12, R9 y R24. El arco lo voy a elaborar por colores. Empiezo primero con el color más claro, empiezo haciendo dúos y grupos de a ocho, más o menos. Sigo con el color más fuerte la misma cantidad y así sucesivamente repetimos el proceso. Hasta completar el tamaño indicado. Si ustedes van a decorar un espacio más pequeño, obviamente van a invertir en menos globos. Yo para este arco estoy utilizando 150 globos en total. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, así nos está quedando ya el arco, ya empieza a tener forma. Repetimos el proceso con el siguiente color. Yo solamente utilicé dos tonos. Son dos amarillos, uno claro y un poco más oscuro. Repetimos el proceso hasta lograr el tamaño indicado. Después dividimos globos R9 en tres o cuatro partecitas para tupir el arco. Como uno los globos a este arco, lo hago con nailo caucho. Coloco cada ramillete de globo en cada esquina del nailo y lo uno al arco. Ya en varios videos les he explicado como lo hago. Y finalizo colocando los globos R24. Estuve colocándolos en sitios específicos al iniciar en una punta y en la mitad del arco. Quedó súper lindo, así que no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con todas las personas que de pronto necesitan de esta hermosa decoración. Es súper fácil de elaborar, así que ¿qué esperas que no lo practicas en casa? Un besito y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.